WeLeAveSoFourMU NiGa why u go sin haber trabajo en esto If we need money, beneficios nigga every day White money nigga every day Sorry boys, if you want to kneel, it's only one day Sorry boys, nigga in this street, man everybody say Mi jevito no es en vano, trabajo like espartano Soy la típica ovejita que ha salido del rebaño Ya ha tenido muchos karmas y problemas desde antaño Ahora gobierna su zona como el Papa al Vaticano, homie Por tontería, ya ves que te descarías Nada, ir a la mierda lo que tanto tú querías Pues ya todo verás que consigo lo que prometía Aunque el fake está a mi lado intentando sacar la fía Yo evito porque en el intento resto mueren ciento Y es cierto lo que te cuento, de hecho ves que estoy inquieto Y cuando salto veo el triunfo en la otra parte de este patio Pero victoria no canto porque queda un trabajito ¿Qué es lucir este camino? Está un poco cegado El interruptor que yo puse no soporta, se ha quemado Es el choque de tus ideas, tontas que al fin no ha valido Ha metido ruido, se ha ido, pero al final sale el río Nigga, why you go sin haber trabajado en esto? If we need money, beneficios, nigga, every day White money, nigga, every day Sorry boys, if you wanna meet us, only one day Sorry boys Nigga, in this street, man, everybody say Vivo pegado con la vida para ser alguien distinto Todos hemos aceptado los daños del sacrificio Tanta pasta invertida sin hablar de dar un precio William Bezos se empeña en siempre vivir por eso Vivo con tanta presión, ya siento dañar tu emoción Siento tantas vibraciones que me ponen la cuestión Aquí no tengo relación, mi rabia te quita el don Mis temas fluyen en ideas y las pongo en la canción Tengo fe para sentir toda mi fuerza entre tus penas Ya se agota tu derrota en todo lo que te rodea Es momento de coger aquello que siempre deseas Porque el tiempo no te espera, a ti no busques más pelea Aquí manimo tofontein, pero mantengo la fe Homie, estamos en pie, solo tú debes creer Con radio brindo, I feel the fucking beat in my head Negro, that's what I call my name Negro, jala my neck Son sacrificios cuando veis que trabajamos El sudor de nuestra frente es la prueba de que progresamos Incontable el tiempo que esos muchos despreciaron Muchos hacen sacrificios malos pa' pagar los paros Now we live in this car, men don't play with this game If you want sacrifice, nigga, déjate la piel The people's all at&em, we never saw the video game Cuando tú quieres ganar, con el sudor de tu piel Nigga, why you go si no haber trabajado en esto If we need money, beneficios, nigga, every day Why money, nigga, every day So many boys, if you want a million, only one day So many boys, nigga, in this street, man, everybody say Man, everybody say Eh Nigga, why you go si no haber trabajado en esto Eh If we need money, beneficios, nigga, every day Sacrificio, el sacrificio nos da beneficios No lo tomes como vicios Eres digno de esos juicios Quieres todo? El futuro depende de tu oficio De ti mismo, de tus juicios Quieres pasta, tendrás beneficios La vida es tuya, debes protegerla Es tu materia prima Avanzando, tienes fundamentos Controlando día a día variaciones de la vida Como el sujeto de tu vida, vas con armonía El sacrificio es real, no lo tengas miedo La voluntad intentará reducir tus miedos La vida es corta Sí, que eso no se compra Yo no estoy en contra De luchar y mejorar Por tus beneficios Nigga, why you go si no haber trabajado en esto If we need money, beneficios, nigga, every day White money, nigga, every day Sacrificio, if you wanna meet us, only one day Sacrificio, sacrificio Nigga, in this street, man, everybody say Man, everybody say El U.T.G. William De S.O.R.A. Sacrificio, did it Cloudy rappel,ampito coming back Batasierieska Batasierieska begeeres похож el Linda